Aquí tenemos el Acericonia, el modelo A100, del cual se acaba de filtrar la ROM de actualización para el Android 4. Bueno, si miráis en la web ya hemos puesto la descarga de dicha ROM y lo que hemos hecho, la hemos colocado en la memoria SD del tablet y ahora vamos a proceder a actualizar. Para ello tenemos que apagar. Apagamos y ahora encendemos y a la vez mantenemos pulsado el botón de subir volumen. Entonces ya detecta el archivo de autorización que hemos colocado en la memoria y comienza a actualizar. Recordar, hay que pulsar el botón de encendido y el subir volumen a la vez. Vemos cómo está fraseando. Hay que acordarse de tener la batería al tope de carga o bien lo podemos actualizar conectado a la corriente. El proceso no lleva mucho, así que nosotros lo hacemos con batería. Gracias. 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 Ahora se nos advierte que le va a llevar unos minutos la configuración del tablet, que no apaguemos, que no reseteemos. de ahí que hay que tener carga de batería suficiente. Una vez que acabe, como veremos, ya nos queda el nuevo firmware, el iScreen de Google. Gracias. Gracias. Se apagó, se reinicia. Gracias. 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 Y ahora empieza a atualizar. Como vemos está en español. Y ya queda completada la traición. Y ya queda completada la traición. Y aquí vemos la versión de Android. No sé si se verá muy bien. 4.03. Y la versión de la imagen, la ROM que instalamos. Y ahora hemos completado. Muy sencillo, rápido. Y Android, actualizado. Y ahora.